¡Oy, oy, oy! 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 ¡Oy, oy! Esa amiga es una perra en la puerta del bar ¡Oy, oy! 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 ¡Oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¿Oy qué es esto con mi vecina? ¡A la sin concertación! Como eso espere a ese mutano Y no llega el cambio Geo parte de mi patrilla ¡No me voy a postear! Esa noche tengo fiesta, esta noche tengo fiesta, esta noche tengo fiesta ¡Esa cănýz no va a ini baile a ti Me dice el que me ve, no puedo parar Scam, 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 Bananas Aunque lo marcha bien, siempre podré tener Noche para bailar, Scam, 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 Bananas Scam, Bananas, Scam, Bananas Gracias, Hamburgo Seguimos recordando el pop español de los 80 Pero al ritmo de ska Seguimos recordando el pop español de los 80 Y seguimos recordando el pop español de los 80 Y seguimos recordando el pop español de los 80 Salta, 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 salta Gracias Valencia 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 Valencia Gracias Valencia Gracias Valencia Gracias Valencia Gracias Val Gracias Val Gracias Valencia Gracias Valencia Gracias Valencia Valencia Gracias Valencia Gracias Val Gracias Val Gracias Val Gracias Val Gracias Valencia Gracias Val 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 Gracias Val